Tres, dos. Buenos días, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto este martes para continuar con nuestra serie de pláticas. Espero que se encuentren todos muy bien y a salvo. El día de hoy vamos a trabajar con un tema de mucha importancia porque nos sirve para corregir la conciencia de dualidad. Observemos algo muy interesante que se manifiesta en nuestro cuerpo. Dos hemisferios cerebrales, dos ojos, dos orificios nasales, dos oídos, dos glóbulos pulmonares, dos riñones, dos manos, dos pies. Estudiemos a nivel de conciencia que se maneja en cada uno para comprender mejor cómo hemos estado utilizando nuestra energía personal. Tomando en cuenta que el lado derecho del cuerpo representa la conciencia de bondad, el deseo de compartir. Y el lado izquierdo del cuerpo representa la conciencia del deseo de recibir. El centro del cuerpo es el que genera la columna central, que facilita el circuito, balancea la integridad, propicia la habilidad de conectar ambos lados en armonía. Dos diferentes entidades en una. Y esta unidad es nuestro objetivo a lograr para que no estemos constantemente fluctuando de un lado al otro o permitamos que uno de los lados sea el que domine. Veamos la primera imagen. El cerebro está dividido en dos hemisferios, entre los cuales se reparte el control de ciertas funciones específicas. En el lado izquierdo enfoca el pensamiento analítico y matemático, lógico, objetivo, práctico, mental, racional y secuencial. Nuestro lado derecho maneja lo abstracto, lo sensible, la creatividad, la ensoñación, las emociones, la percepción. Ambos acumulan memorias, patrones de conducta y manías, obsesiones. Y tomemos el ejemplo de la construcción de un automóvil. Cuando se conduce el automóvil. El lado derecho del cerebro percibe todos los factores que afectan sus acciones, es decir, el número de automóviles en la carretera, la velocidad media, la anchura de los carriles, cualquier construcción, cualquier objeto que esté bloqueando y el espacio y todo alrededor. Y procesa rápidamente la información para que puedas actuar en consecuencia. Pero, si se enfocara solamente con el lado izquierdo, las reacciones serían mucho más lentas. Ambos hemisferios están conectados entre sí, por lo que pueden y deben intercambiar la toma de control cuando sea necesario. Cuando trabajan en conjunto y colaboración, se les denomina conciencia de unidad, ya que se armoniza a través de la guía y discernimiento de nuestro espíritu, que percibe la realidad como un conjunto, en lugar de parcial. Nuestros ojos son las ventanas para reflejar la verdad del alma. Observan el entorno, la realidad, las personas. Pero el lado izquierdo capta lo aparente. El lado derecho interpreta lo que se observa. Pero generalmente no se reconoce a través de cuál filtro se está contemplando el exterior. Y esto es lo que genera la dualidad. La diferencia en la apreciación visual. Entre diez individuos viendo el mismo objeto o una misma situación. La conciencia dual también se genera con la envidia a los logros de los demás. El compararse con otros. Y esto nos hace que tengamos esta dualidad constante guiándonos, ¿verdad? La conciencia de dualidad es la falta de empatía. Constante juicio y crítica. Constante asociación y comparación. La conciencia de unidad visual reside en bendecir absolutamente todo. Y contemplar con amor y agradecimiento. Así que si un ojo percibe, el otro bendice. Así debiéramos guiarnos en la vida. Analicemos los oídos. Escuchan los sonidos, las palabras y todo lo que genera ruido alrededor. Pero el lado izquierdo recibe la información y el derecho a la interpreta. Sin embargo, hay muchos factores que determinan cómo se entiende aquello que se escucha. Como el estado de ánimo del momento, la actitud que tiene la persona, agrado o desagrado hacia el individuo o mensaje, aunado a su propia asociación personal con aquello que escuchó. Esa es conciencia dual auditiva. Para activar la conciencia de unidad auditiva es escuchar con respeto y aprender del mensaje. Veamos la siguiente imagen. Los orificios nasales. Inhalan el aire disponible del entorno. Pero cuando se trata de analizar lo que realmente realizan, el lado izquierdo nasal recibe el aire oxigenado. El lado derecho nasal suelta el dióxido de carbono. El intercambio se conoce como respiración. Pero cuando la persona se siente abrumada en su realidad, afligida, oprimida ante las situaciones o personas que enfrenta, se genera un desorden respiratorio con sensaciones de sofocamiento. Inhala con esfuerzo sin expandir la caja torácica y exhala sin vaciar completamente el aire. Esto acumula toxinas en los pulmones. La conciencia de unidad respiratoria es apreciar la oportunidad de existir, considerando cada día como una nueva oportunidad y tener la voluntad para soltar y liberar. Esta es la lección de conciencia que nos da estos orificios nasales o la respiración. Veamos los brazos. Representan nuestra fuerza, nuestro potencial de acción, la creatividad. Con los brazos realizamos trabajos, abrazamos para expresar sentimientos. Cada brazo tiene una correspondencia energética específica. El brazo derecho está vinculado con dar y compartir sin esperar nada a cambio. Pero también, si se usa conciencia errónea, el lado derecho abusa a la autoridad, quiere ganar y salirse con la suya a costa de lo que sea. Y el brazo izquierdo se vincula con la necesidad de tener, acaparar, recibir y desear acumular. La conciencia dual entre los brazos es no estar contento con nada, culparse por cometer errores, negación a disfrutar, frustración y rechazo a la abundancia. La conciencia de unidad entre ambos brazos es realizar y llevar a cabo todo con amor, ya que están directamente conectados con el corazón. Fíjense qué gran lección nos dan los brazos, ¿verdad? Veamos la siguiente gráfica. Las manos. Tienen su correspondencia de conciencia. La mano izquierda retiene impaciencia, ansiedad por recibir, la falta de sentirse útil, lástima de sí mismo, dificultad para alcanzar las metas. Y la mano derecha, en la conciencia de dualidad, no aprecia lo que ha logrado, dificultad para valorar lo que tiene. Se siente obligado a hacerle las cosas a los demás, duda o no reconoce sus cualidades y necesidad de acumular y retener. La conciencia de unidad entre ambas manos es abrirse a las oportunidades, recibir con agradecimiento, valorar, apreciar y compartir, disfrutar, liberar y despejar, sentirse contento con los logros. Ahora veamos. La conciencia de los riñones. Estos mantienen el equilibrio y el volumen de los líquidos del cuerpo, limpiando la sangre de sustancias tóxicas. Participan en el control de la presión arterial. El riñón derecho acumula, en conciencia dual, los problemas para decidir. Siente que la vida es injusta, dificultad para trascender las situaciones, miedos, falta de identidad o pertenencia. El riñón izquierdo guarda traiciones, sentimientos de no sentirse capaz, impotencia ante situaciones, incertidumbre de no saber qué hacer, descontrol emocional, víctima, contaminación de emociones, dificultad para fluir con las situaciones y constante lucha. La conciencia de unidad renal se logra a través de asumir responsabilidad, limpieza emocional, hacer las paces consigo mismo y con el entorno, y la armonía con la realidad y balance social. Gran lección que nos dan los riñones, ¿verdad? Y la conciencia de los pies representa cómo estamos parados en el mundo, qué tanto aprovechamos la existencia, alineamiento con el propósito personal de vida, y explorar las cualidades que hemos elegido para esta vida. El pie derecho representa el presente, el avance, la continuidad. El pie izquierdo representa el pasado, el soporte y la experiencia. Pero a veces estamos arrastrando el pie izquierdo, y eso nos molesta bastante, nos pesa, y nos impide caminar en nuestro sendero. La conciencia de dualidad en los pies es no estar en alineamiento con las propias cualidades, por pretender ser o parecernos a alguien. Conflicto con personas y acontecimientos a los que más resistimos, es decir, los pies manejan la resistencia o el avance. También la conciencia dual en los pies es rechazo de estar aquí, apego y arraigo, a lo que ya se está acostumbrado, y miedo a probar nuevas ideas o nuevos caminos. La conciencia de unidad en los pies se alcanza al enfrentar con amor aquello que nos disgusta, a través del proceso de contemplación en forma relajada, y sobre todo, escuchar y ser honesto con uno mismo, es decir, nuestra propia chispa interna. Escuchar la que siempre nos va a guiar por el sendero adecuado, y es así como logramos la alineación. Y también la conciencia de unidad con los pies es agradecer al pasado las experiencias y disfrutar la existencia. Ahora vamos a hacer una conexión con la energía prevaleciente en este mes. Cada signo zodiacal, vamos a ver las siguientes imágenes, que es de Géminis. Cada signo zodiacal comparte una energía especial durante los 28 días de su regencia. En este nuevo mes lunar de regencia de Géminis, comparte energía para ayudar a corregir la conciencia de dualidad, y propiciar la conciencia de unidad al conectarnos con la centralidad del amor, el balance, y el fluir para corregir y superar la tendencia del egoísmo. Pero asimismo, como las manos tienen cinco dedos cada una, con diferentes tamaños y fuerza, pero todos los dedos se apoyan, trabajan y son útiles uno con otro. La unidad de conciencia es fusionar dos energías para convertirse y apoyarse como una unidad. La simbología de Géminis es dar y recibir para constante compartir, que es el fundamento de la creación. La conexión entre ambos lados, entre cielo y tierra, entre el mundo espiritual y el mundo material, entre el lado masculino y femenino, entre el alma y el cuerpo, unificados como una entidad completa. Veamos la siguiente imagen. La no dualidad es ver en profundidad y vivir en plenitud. Esto es lo que nos facilita que no estemos en conflicto, en pugna, en separación, con constante diálogo, molesto, incómodo, porque un lado quiere regir o el otro no quiere cooperar, ¿verdad? O el otro tiene muchas cargas y no permite avanzar, etcétera, ¿verdad? La energía espiritual de Géminis ayuda a comprender todos los diferentes ángulos para poder conectarnos en una contemplación multidimensional, para poder discernir con mayor claridad y perspectiva, comprender lo oculto y lo encubierto, y alcanzar mayor flexibilidad. Este es nuestro trabajo en este mes y aprovechar estas energías existentes. La conexión con Géminis nos ayuda a neutralizar el comportamiento superficial, vacío, impulsivo, la falta de precaución o la inadaptabilidad. El recibir el apoyo de la energía de Géminis nos va a facilitar recobrar el balance entre los deseos incontrolados, la ansiedad, los impulsos para ser calmados con el autodominio, serenidad y ecuanimidad. La meditación que vamos a realizar es con el fin de conectarnos con estas energías prevalecientes en el cosmos que comparte la constelación de Géminis para ayudarnos a trascender de la dualidad a la unidad. Doy unos minutitos por si tienen alguna pregunta o comentarios, ¿verdad?, antes de iniciar nuestra meditación. ¿Les escucho? Bien. Vamos entonces a iniciar nuestra meditación sentados cómodamente. vamos a cerrar los ojitos e iniciamos con las respiraciones profundas. Inhalamos uno, dos, tres, sostenemos uno, dos, tres, exhalamos uno, dos, tres, out. Inhalamos uno, dos, tres, sostenemos uno, dos, tres, exhalamos uno, dos, tres, pausa. Inhalamos profundo uno, dos, tres, sostenemos uno, dos, tres, exhalamos uno, dos, tres, pausa. A través de esta respiración a ritmo de tres, bajamos a niveles alfa donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. ahora vamos a revisar nuestro antenaje. Con nuestra voluntad, desde la planta de los pies enviamos raíces de luz para hacer conexión con el corazón de cuarzo de la madre tierra. Al conectarnos voluntariamente, la madre tierra envía su luz por las raíces, ascendiendo los pies, iluminando las piernas, llenando de luz el abdomen, la luz terrestre sube al tórax, hombros, brazos y manos, ilumina el cuello y cabeza. Sentimos este fortalecimiento que nos comparte la energía terrestre. Con nuestra voluntad enviamos desde nuestra cabeza ramas de luz hacia el cielo. Al hacer esta conexión con nuestra voluntad, la energía del universo envía su luz a través de las ramas, iluminando la cabeza, llenando de luz el cuello, hombros, brazos y manos. La luz celeste desciende por el tórax, ilumina el abdomen, baja a las piernas y pies, penetrando las raíces al centro de la tierra. Ahora vamos a solicitar al universo un octahedro cósmico que nos envolverá. Sentimos la presencia, recibimos este octahedro que será el vehículo para ascender a niveles superiores de mayor conexión. Desde nuestro corazón vamos a extender un rayo de luz hacia el universo, solicitando que este octahedro permanezca en conexión con la conciencia cristalina del universo. Enviamos otro rayo de luz desde nuestro corazón hacia abajo para conectarlo con la conciencia cristalina de la madre tierra. Con estas conexiones establecidas ya podemos iniciar el ascento hacia el universo. El octahedro gentil y suavemente se va elevando hacia arriba. Estamos perfectamente a salvo y conectados con la energía de la conciencia cristalina del universo y de la tierra a través del rayo de luz que hemos extendido. El octahedro se va elevando más y salimos de la tierra y observamos al planeta desde arriba. Vamos a enviar un rayo rosa desde nuestro corazón para agradecer que es nuestra casa terrestre donde todos somos huéspedes y le agradecemos a la tierra todas las bondades y esfuerzos que realiza para proveernos de todo lo necesario para la vida física. El octahedro sigue elevándose hasta encontrarnos con la red de conciencia lumínica de cristalina que rodea a la tierra. Mentalmente solicitamos a la red de conciencia cristalina que nos comparta su luz y su sabiduría. Vamos a permanecer unos momentos en silencio recibiendo imágenes, consejos, reflexiones que nos envía la red de conciencia cristalina de la tierra. Cada persona recibirá lo que requiere para su mejoramiento personal. y su la red y su para su la red y su y su y su y su y su y su agradecemos a la vez de conciencia crística cristalina de la tierra lo que hemos recibido el octahedro continúa ascendiendo suave y gentilmente hasta llegar a la red lumínica de la conciencia del universo podemos llegar a contemplar una gran cantidad de filamentos lumínicos y vamos a solicitar a la constelación de Géminos que se haga evidente para que podamos localizarla enviamos desde nuestro corazón un rayo de luz a la constelación y solicitamos que nos envíe su luz espiritual positiva para neutralizar y prevenir el mal uso de la energía de dualidad vamos a permanecer en silencio recibiendo orientación aclaración mensajes sugerencias o reflexiones en las que nos envíe a la creación y a la que nos envíe Gracias. Conciencia espiritual de Géminis que nos muestre situaciones, recuerdos, personas con quienes hemos utilizado la conciencia de fluctuación dual para poder entenderlo mejor. Gracias. Lo recibido. Ahora vamos a solicitar a la inteligencia de Géminis que nos envíe su luz espiritual positiva para que penetre a cada molécula de nuestro ser y nos facilite el poder alcanzar la conciencia de unidad. Esta energía que vamos a permitir que se impregne en nuestro campo de luz, en nuestras moléculas, en todo nuestro ser, nos facilitará recordarnos cómo manejar esta conciencia de unidad ante toda situación o persona. Vamos a mantener la mente y el corazón abiertos para recibir mensajes, reflexiones, consejos que surjan espontáneamente. Gracias. 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 Agradecemos a la constelación lo que hemos captado y percibido. Observamos que el octaedro se ha llenado de partículas de luz arcoíris Que están a nuestro alrededor y fluyen a través de nosotros Impregnando cada célula y molécula de nuestro ser Respiramos esta luz multicolor que hemos recibido Agradecemos a la constelación lo que ha compartido Y que permanecerá con nosotros durante los siguientes 28 días de regencia de Géminis Sentimos y percibimos la sensación al estar respirando esta energía suave y gentil Por allá comprendemos que la conciencia dual es el juicio y la crítica La conciencia de unidad es bendecir con amor todo alrededor El octaedro suave y gentilmente va descendiendo Regresando hasta que podemos contemplar nuevamente el planeta Tierra Con nuestra voluntad desde nuestro octaedro Vamos a compartir luz arcoíris para envolver a la Tierra Para que sea útil esta energía para el más alto bien del todo Y respetando el libre albedrío de todos Observamos a la Tierra con esta burbuja de energía multicolor Estamos aplicando la conciencia de unidad de recibir y compartir Deseamos a través de esta luz que estamos compartiendo Que todos los seres logren llegar al equilibrio de su unidad de conciencia Y corrijan el conflicto La pugna, la lucha, la guerra interna y la guerra con los demás El octaedro continúa descendiendo Hasta llegar al punto de partida donde comenzamos la meditación Este octaedro va a permanecer a nuestro alrededor Durante todo el día Alineándonos, equilibrándonos y envolviéndonos La luz de la constelación que hemos recibido Queda impregnada en todo nuestro ser Guiándonos A lo largo de todo el mes de Regencia Lunar De Géminos Agradecemos al Creador Infinito por permitirnos recibir esta dispensación Suave y gentilmente Vamos recobrando control consciente Sintiendo la ropita en contacto con la piel Vamos restableciendo nuestros movimientos muy a gusto y descansados Respiramos la luz, la luz, la luz Y vamos abriendo los ojitos Dando masaje a cualquier parte que lo requerimos Respirándonos muy a gusto Espero que todos hayan sentido mucho beneficio Y me dará mucho gusto escuchar sus comentarios, experiencias De lo que acabamos de realizar Adelante Inemil Buenos días Bueno yo, fue una experiencia muy bonita Pero al mismo tiempo muy fuerte Me hizo vibrar de diferentes formas Me hizo darme cuenta en que partes como que siempre me atoró Y me dio la sensación que por ejemplo en la conexión con la luz de la madre tierra Me jaló y me puso como en una zona cosa y como que me reestructuró Y me hizo poner los pies sobre la tierra Y sentirme firme en ella Y en la parte de ascender más y más Me dio la sensación de verme de otra manera De darme la oportunidad de no estarme conflictuando con lo que veo Ni con lo que siento Sino verlo de una manera amable y generosa conmigo Y eso me permitió aligerar la carga Sentirme muy ligera Sobre todo de mi área de columna Y me dio una sensación de frescura y de amplitud muy bonita Y bueno Gracias por compartirlo mi vida Es justamente el propósito De alinearnos con esta energía Cada mes El cosmos nos envía energía específica De cada constelación que va rigiendo Durante los 28 días Dentro del calendario lunar Y esta energía Cuando nos conectamos a ella Con nuestra voluntad Por supuesto que comparte Su luz espiritual Y nos apoya En diferentes aspectos De nuestro desenvolvimiento De fomentar nuestras cualidades Y ayudarnos a reconocer El mal uso de la energía Fue maravilloso El que pudieras hacer el cambio De contemplación De ti misma Y por supuesto Te va a ayudar A contemplar El mundo En una forma distinta ¿Bien? Sí, adelante ¿No entendí? ¿Quién va? ¿Quién va a compartir? ¿Quién va a compartir? Bueno, yo Soy Mari Carmen Mari Carmen Buenos días Bueno, es la primera vez Que estoy aquí Pero Lo que es recibir la energía Y El volver a poner los pies En En contacto con la tierra Y me dio como Esa claridad De conciencia De poder dejar Conflictos Entre Bueno En especial Conflictos De poder Con Con otras personas Y Ser más Aprender más A Recibir Y compartir Y dar Y esa es la energía Que yo sentí ahorita Qué bueno Qué bueno Porque Es el compartir Maravilloso Porque Permitimos incluso Un flujo De una energía Constante Circular Del universo Hacia nosotros Y de nosotros Hacia todo Lo que tenemos Enfrente Depende De nosotros Cómo nos Despleguemos A lo largo Del día Existencial Y por supuesto Entre más Nobleza Entre más Paciencia Entre más Consideración Y compasión Hacia el nivel De todos Los que están Alrededor Pues va a haber Una mejor Interacción Y mucho más Respetuosa Y fraterna Con cada uno De los Hermanos Y hermanas Que coexistimos Aquí en la tierra Qué bueno Que lo lograste Gracias por Compartirlo Muy bien ¿Quién más Quiere compartir? Cuéntenme O hacer alguna Pregunta ¿Verdad? También Alex Cruz Alex Me gustó El hecho De pensar De manera Global Sabiendo Que todos Somos uno Y que las acciones De cada quien Repercuten En el universo Ah Qué bueno Qué buena Reflexión Alex Gracias por Compartirla En el chat Sí Efectivamente Es maravilloso En lograr Esta sensación Diferente A la que Estábamos Acostumbrados En nuestro Diario Existir Porque nadie Nos había enseñado En la escuela La diferencia De interpretar La realidad A través De los filtros De una conciencia Dual O una conciencia De unidad Qué bueno Me da mucho gusto Que te haya servido Gracias por Compartir tu comentario Cuéntenme Patricia También escribió Gracias Sarita Sentí como Recibí Vitalidad A mis Pulmones Gracias Qué bien Qué bien Recordemos Que si una persona Se siente Sofocada Y abrumada Ante su realidad O rechaza Lo que está enfrentando Por supuesto Que los pulmones Y la nariz Van a ser los primeros ¿Verdad? Que van a protestar Porque la persona Está impidiendo Que la energía Entre ¿Verdad? Que este prana Luminoso Que es el aliento Divino Que nos nutre ¿Verdad? No le permite Entrar Y escasamente Puede recibir Oxígeno parcial En pulmones Pero no está Ampliando Y me da mucho gusto Que te haya servido Genial Y por supuesto Pueden practicarla Durante Todos los siguientes Días ¿Verdad? De este ciclo Lunar de Géminis ¿Quién más Quiere compartir? O hacer preguntas Como dije Anteriormente Un par de 17 minutos Recuerden que Estas pláticas Son de intercambio En donde Ustedes Expresen Lo que han Percibido O lo que han Captado O entendido Del tema Que hemos Abordado Y de mi parte Poderles ir Orientando La falta La falta De compartir La falta De platicar Conmigo ¿Verdad? Hace que No me sienta Con ganas De seguir Dando pláticas ¿Verdad? Porque yo Todas las semanas Preparo material Y con mucho gusto Lo comparto Y me dará Mucho gusto También Que ustedes Platiquen Conmigo Y me digan En qué les sirvió En qué Están Aprovechando Estas pláticas En lugar de quedarse Viendo a la cámara O viendo a su teléfono Y no No diciendo Nada ¿Verdad? Así es de que No es reprimenda Pero sí No es muy agradable Que se queden callados Todos Sin decir nada Mientras yo estoy Haciendo mi mejor esfuerzo De platicarles Y compartirles Lo que he aprendido Lo que mis maestros Me han enseñado Y lo que la experiencia De 30 años Me ha permitido lograr Muy bien Entonces Espero que esto Les ayude A ser mejores personas Y a corregir Esa tendencia A guardarse Todo hacia adentro En lugar de Expresar Y compartir Y les deseo Que la luz Les guíe En su sendero Y que tengan Todo bueno Hasta la próxima Espérate Jorge Sí Bueno Sí Sí Mire Buenas tardes Buenos días Perdón Saludos a todos Bueno Mire Las enseñanzas Son muchas Uno En ocasiones Se queda callado No por No querer Preguntar Yo creo que Es tanto Que a veces Es difícil Expresar Lo que uno Experimenta Y citarlo Con Con buena dirección Para mí Fue sorprendente Hoy En saber O descubrir Que Que yo no No lo había analizado Que La relación Que tienen Nuestros órganos Como el decir Las dos manos El dar Recibir La vista Los Al escuchar Como escuchamos Y como interpretamos Consciente O inconscientemente Y Y uno A través de estas Pláticas Pues descubre Uno muchas Cosas A mí me ha servido Mucho Doy gracias a Eva Que fue la que Me Me enseñó Esto Me mostró Me guió Después Pues gracias Al enlace Que pudimos entrar Y cada semana Que entramos Y escuchamos Estas pláticas Pues son enriquecedoras De antemano Muchas gracias Y gracias Y por compartir Los comentarios También de los otros Compañeros No es fácil Hablar ante el micrófono Y evidenciarse Ya que Este Pues está uno En constante Observación Y como yo La verdad es que Mi intención Es aprender Y yo aprendo De los comentarios De todos De sus palabras Sarita Y por eso es que El silencio Porque nosotros Bueno En mi caso Yo lo tomo Como un aprendizaje Y lo estoy Y lo estoy Interiorizando Pero pues Muchísimas gracias Por todo Y estas Meditaciones Que nos hacen De verdad Crear en el Imaginario En el inconsciente Subconsciente No sé En mi ser Estas auras Y estas formas Que van limpiando Y que van Haciendo Que muchas cosas De Personales Pues se vayan Tomando un acomodo O un lugar Mejor Y muchísimas gracias Gracias a ti Por haberlo compartido Ve Todo el tiempo Que gentilmente Te tomaste Para expresar Tu sentir Y Las palabras Tan sabias Que fuiste Diciendo De la experiencia Que percibiste La intención De intercambio De puntos de vista Y todo lo que Cada quien comenta Como tú bien Dijiste Los comentarios Le sirven A los demás Ya sea Por pena Hablar Ante el lente De la cámara Pero también Está el chat Entonces En el chat Es mucho Muy neutro ¿Verdad? Entonces Se envía El mensaje Se lee El mensaje Para que todos Lo escuchen Y cada vez Que explico Algo Por supuesto Que a los demás También Se les facilita Una de las cosas Que se han Que se han acarreado A través De los años Y esto viene Desde kinder Es el hacer Preguntas La pena Por expresar Una pregunta Por miedo A pensar De que es una Pregunta Tonta O es infantil O es infantil Es relevante ¿Verdad? Y pensar Que los demás Te van a criticar O te van a burlar O te van a enjuiciar ¿Verdad? Y eso es lo que estamos Tratando de quitar Estas son pláticas De crecimiento espiritual De honestidad Que muchas veces No encuentras En cualquier lado O no con cualquier persona Puedes expresar Temas espirituales Y tienes simplemente Que hacer conversaciones De temas mundanos Pero lo importante Es que en estos lugares De pláticas espirituales Puedan ser sí mismos Y se den permiso ¿Verdad? A veces No necesitan Palabras elegantes Para exponer Su punto de vista O su apreciación Pero con el hecho De decir Sentí muy bien Muchas gracias Es suficiente Es como decir Están participando No solo recibiendo Recibiendo a ustedes Y no compartiendo nada Esa es la razón Por la cual Hice el comentario Anteriormente ¿Verdad? Espero entonces Que la luz les guíe Que tengan una excelente semana Y que se encuentren muy bien A ver Hay comentario escrito La ventanita Sí Se me metió algo Que no Una ventanita Que no me deja verla Pero No sé cómo cerrarla Un momentito ya Dice Me quedé con una duda Esta meditación ¿Qué posición Ponemos en las manos? Gracias por hacer Esa pregunta La posición Es receptividad Palmas hacia arriba Cuando estamos Soltando Las palmas Están hacia abajo Y cuando recibimos Las palmas Están hacia arriba Qué bueno Que hiciste la pregunta Para que puedan repetirla Cuando tengan Un tiempito A lo largo De todo este mes lunar Porque hemos iniciado Apenas La regencia De Géminis Y Muy ad hoc Es el tema De corrección De dualidad Hacia conciencia De unidad Qué bueno Que lo preguntaste Bueno Flor dice que Con esta meditación Aploró mucho Lo que pasa en ella Y se sintió muy bien Qué bueno Qué bueno Que pudo aflorar Qué bueno Que pudiste Evidenciarlo Y siempre con amor ¿Verdad? Porque como Miri dijo al principio Me di cuenta De cómo Contemplo las cosas Porque recuerden Que estamos contemplando A través de los filtros De los chakras ¿Verdad? Y las capas áuricas Entonces Nos hemos acostumbrado A no apreciarnos Con amor Y lo importante De esta meditación Es corregir Y limpiar Esos filtros Esos lentes Que tienen pelusa Qué bueno Me da gusto Ángel agradece El trabajo Que siento con la dualidad Que siento muy bien Y que me hizo Bueno No leí mal Muy bien Este trabajo De dualidad Muchas gracias Me hizo sentir La importancia De dar Y recibir Muchas gracias Qué bueno Qué bueno Gracias por compartirlo Ángel Muy bien Ahora sí Les deseo Que tengan Una excelente semana Que la luz les guíe Y nos vemos En la próxima Hasta pronto